La convocatoria de hoy es para comunicar a la ciudadanía de que está disponible en el sistema tributario municipal el recurso de tasas generales inmobiliarias y tasas por servicio sanitario para que pueda acceder desde cada uno de los hogares a ver su estado de cuenta, su cuenta corriente y desde allí poder imprimir tanto la boleta corriente como las boletas atrasadas que posean los contribuyentes. También pueden acceder a algún convenio que se haya formalizado en la FIM y imprimir alguna cuota si fuera el caso también de ser necesario. La idea es en un futuro seguir incorporando servicios a toda la ciudadanía y poder habilitar la posibilidad de hacer el pago electrónico desde la casa. Hoy en día es necesario sí o sí la impresión para ir a un centro de pago y poder efectuar el mismo. Se hace con pago electrónico con el home banking a través de lo que sale en emisión corriente. Eso sigue vigente, pero la idea es incorporar más posibilidades con respecto a los periodos atrasados. El vencimiento para este bimestre lo hemos fijado a partir del día 15, el primer vencimiento, y el segundo vencimiento el día 20. Nuestro futuro es que todos los recursos municipales se manejen a través de esta plataforma que facilita al contribuyente que no tenga que concurrir a nuestras oficinas, sino que directamente desde su domicilio, a través del acceso vía internet, pueden acceder, como todos los que manejamos internet sabemos que es para gente que vive fuera del éxito municipal, gente que vive en otro país inclusive, que realmente le facilita una herramienta para nosotros. Es muy importante también porque significa una readaptación de los recursos en materia de recursos. ¿No se ha mejorado la respuesta del contribuyente con esto? Y nosotros recién estamos largando estas dos tasas que abarcan a la mayoría de los contribuyentes con tasa comercial que son manejadas más que nada a través de los contadores, por supuesto que han quedado muy satisfechos con el sistema porque anteriormente era todo a través de un sistema que tenían que emitir la boleta, ir al banco, pagar, o sea, yo creo que esto estamos dentro del área de la modernización y de las nuevas tecnologías, ¿no? Gracias por ver el video.